Cuando yo era pequeña, pues quise ser enfermera, porque me gustaba la idea de curar a otros. Pero hoy yo no voy a ser enfermera, pero sí estoy muy contenta, porque a través de esta donación que ha llegado el despacho, siento que estoy ayudando. Únicamente estamos operando 3 a 4 pacientes por semana, entre tumores, que es una de las razones principales de la bandeja, porque tiene con el instrumental específico. La compañía Vitalmedic nos ha hecho esta donación de una bandeja que dará aquí para el buen uso de este hospital, que no solamente sirve al área de Chiriquí, sino también ver agua, boca de toro, comarca, herrera, los santos. Hoy me llena de satisfacción que esa partecita de un sueño de mi vida, pues se me haya concluido. Felicidades a todo el personal médico por su ardua e incansable labor. Muchísimas gracias. Gracias.